Pues, le doy las gracias, pero ningunas. No, le doy muchas las gracias. Demasiado trabajo una protagonista. No, porque es que no, es que no, es que es lo mismo, pero más rato. Claro, yo te lo agradezco. Es que el problema que tiene Yolanda es que siempre es la protagonista, aunque salga en una secuencia. Es que me lo tomo como si fuera la protagonista. Claro, entonces yo le dije, la única diferencia es que vas a trabajar más, vas a dormir menos, pero vas a hacer un poquito lo de siempre. Es que no lo decimos de broma, sí que es verdad que el reconocimiento luego debe ser diferente, ya lo veremos. Pero es que es lo mismo, yo aunque esté la punta de la punta de la punta, hago como si fuera la protagonista. Entonces esto es un coñazo porque es mucho más rato, es muy cansado, pero yo no le veo ningún, ¿no? No, la verdad, yo le veo una ventaja. Yo lo agradezco a él y sé lo que es, bromeamos un poco, pero no tenía ninguna intención. Ha sido él. He sido yo y mi insistencia, porque además, aparte de ser la protagonista, que yo se lo dije, aparte de ser la protagonista, va a ser también el viaje que va a hacer tu personaje. Sí, eso sí. Porque a lo largo de la serie, en estos dos primeros capítulos, pues hay una Yolanda que, bueno, que más o menos es un poco los mismos personajes maravillosos que lleva haciendo durante tantos años. Pero luego es verdad que hay un viaje donde yo creo que ella pasa como actriz por sitios donde no ha pasado antes. Y entonces yo creo que la gente que vea la serie y que la disfrute en A3 Player, a partir del domingo, 10 de marzo, primer capítulo, pues va a ver eso también. Y va a acompañar a ese personaje Yolanda porque le va a llevar al espectador a otros sitios, a otras emociones. Aparte de la comedia, aquí yo creo que hay momentos como bastante de piel de gallina. Por lo menos toda la gente que ha visto la serie. Pasante de gallina. De gallina de piel, de gallina de piel. De hecho, hemos hecho un pase con gente del casting y con gente del equipo de toda la serie. Y lloraba. Y al final acaba todo el mundo llorando. Sí. Y todo el mundo diciendo, pero esto había empezado como una comedia. Y sí, sí, parece una noticia, un informativo. Lo que empezó como una comedia, acabó con toda la audiencia llorando. Y además estoy contenta que haya sido José el que me ha hecho transitar por ahí. ¿Sabes? Sí. Porque fue el que de alguna manera, no, totalmente, me lanzó a televisión a trabajar en Homozapi. Me recogió, por así decirlo, de la calle, en el sentido de que no estaba trabajando. De un bar, concretamente. Estaba de taquillera. Sí, es verdad, estaba de taquillera. Y esta vez me ha hecho transitar por sitios muy chulos. Pero en el fondo tiene una cosa, con Homozapin, que era una cosa totalmente diferente. Al final con Yolanda haces una cosa que creo que tienes que saberlo cuando trabajas con ella, que es jugar. Y a nosotros nos gusta jugar. Y tienes que jugar y tienes que saber, además, que ella es tan talentosa porque ella no es una intérprete al uso. Es más creadora. Esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, a veces, tú le das una cosa, o una frase, o un texto, o un guión, y sabes que ella lo va a enriquecer, se lo va a llevar a otro sitio. Y tú tienes que tener un poco también esa humildad de decir, pues tira para adelante. Totalmente. Tira para adelante. De esto hay muy pocos directores. O sea, yo me debo irnos porque esté aquí. Siempre lo he dicho y no he tenido ningún miedo. De hecho, he dicho que he aprendido más con él que con Pedro Almodóvar, que a él le debe dar rabia. Bueno, esto ya prescrito, no nos vamos a mover más, que cada vez que nos encontramos en un cóctel, tenemos la misma movida. Para no amistarse con Pedro, pero... Dejamos Almodóvar, dejamos José Luis Moreno, dejamos los problemas. Dejamos todo, vale. Pero es verdad que un buen director tiene que saber, también es una humildad, ¿no? De, por lo menos, yo lo veo así, ¿no? Saber. Y cuando... Y él me va diciendo también, sí, 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 y luego me corta. Y yo lo he de callar. Pero en el momento sí que se crea lo necesario, al menos en mi caso, ¿eh? Para que salga lo que luego sale con él. Bueno, y de hecho, en la serie, por ejemplo, yo he dirigido cuatro capítulos, pero otros cuatro los ha dirigido Belén Macías, porque yo quería que una directora, además, de una edad parecida al personaje de Yolanda, dirigiera. Y Belén es muy buena directora, pero nunca había trabajado con Yolanda. Entonces ahí hubo... Hasta que las dos se pusieron de acuerdo, pero luego las dos también hicieron un trabajo que las llevó a sitios preciosos. Y aprendieron una de la otra y al final del proyecto yo creo que, o sea, es bonito eso. Entonces te lo miras desde fuera y al final ves que los viajes, si los haces desde la verdad, como los hace ella, o desde la honestidad, como hemos intentado crear esta serie, pues al final los viajes salen... Bueno, pues estamos muy contentos nosotros también. No. 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 No, yo digo camisetas. Yolanda cree que no. No, Yolanda cree que no. ¿Tengo más que me crees? Yo creo que, hombre, es inevitable con Yolanda. Sí, pero no lo hemos hecho expresamente. Salir memes, pero no se ha forzado para hacer un meme, porque además ella no fuerza nunca esas cosas. Son cosas que salen y que de repente hay cosas que sí, que como jugamos y mientras estamos ensayando, ¿podríamos decir esto? Sí. Si decimos esto le va a hacer mucha gracia en Canarias. Y si decimos esto va a hacer mucha gracia en Mallorca. Y si decimos esto y de repente se nos va la pinza a los dos y oye, las hacemos, porque al final estamos jugando. Pero ¿sabes por qué se convierte en memes, yo creo? Porque hablamos de cosas que de qué hace el meme y la otra gente lo sienten. Claro. ¿Sabes? Entonces al enseñar eso está contando una cosa suya en clave cómica. Creo que si dijéramos cosas que no coincidieran con la mentalidad del ser humano, aparte de nosotros, no serían memes. Yo ahora me he dado cuenta al ver la serie, y ahí lo decíamos, que decíamos, ostras, esto es un meme, esto es un meme, ¿sabes? Pero yo creo que es porque coincide en eso, bueno, eso, ¿sabes? Pero queremos pasar una pantalla más y llegar a conseguir el meme dramático de Yolanda. Sí. Que la gente ya se mande memes en momentos chungos. Para dar el pésame. Exacto. Memes para dar el pésame. Uno a amanecer. Hay bastantes en la serie, me parece. Ya no serán tarjetitas de estas. No, no, ya. Y la gente, la fila del pésame, van pasando con fotos de Yolanda en la serie. Oye, que... Vamos a por eso. Memes para dar el pésame. Sí. El pésame, el pésame. El pésame, me encanta. Y salgo yo, todo es horrible. Todo es horrible. Siempre se van los mejores. Echa de menos a mi madre. Con un cigarrito. Si ayer estaba bien. Ayer estaba aquí con nosotros drogándose y hoy ya no está. Ayer estaba aquí y hoy no está. Pésame, me. Vamos a por ello. Pésame, me encanta. Bueno, sería una manera bonita de... Una bonita manera. Te acabará una carrera. Una serie póstuma. Joder, qué malo. A una que hacemos. A una que hacemos no lo puede ver. Ay. Es todo inventado. Podría ser. Bueno, dicen que la ficción se basa en la realidad. Pues entonces nosotros hemos hecho muchos programas, como tú dices. Tampoco hemos hecho un programa tan desastre, creo, como tú sí, tú no. Como este. Con una directora tan mala. Hemos trabajado con directoras maravillosas. De hecho, si coges el nombre de Almudena, que es un nombre largo, coges las iniciales y te salen los nombres de todas las directoras de programas y de talents de España. Esto me lo acabo de inventar, pero la gente así estará pensando. Ah, claro. A de tal. M de tal. L de tal. Pues, oye, igual no es una tontería. Pero vamos, que al final también hemos ido un poco más allá. Hemos querido... Se establecían dos mundos paralelos. Ella es una celebrity en la serie, forma parte de un jurado de talent, quieras o no. Ahí también hay muchas adicciones. Adicciones al éxito, adicciones a la popularidad, adicción al trabajo. Ella hace un viaje en un centro de desintoxicación, donde también puede ser que la sociedad vea eso como gente sin talento. Entonces, ahí había como dos rumbos paralelos para explicar un viaje de ella a nivel personal y a nivel profesional. Yo escogí el mundo de la tele porque también me apetecía y también me apetecía moverlo un poco y que nos ríamos. Pero bueno, que la gente ahora tampoco... Claro, esto debe ser de aquella edición de tal donde se dijo que... No. No. De hecho, nosotros no estábamos. No, en esa edición no. Es que es verdad, yo nunca me he encontrado... No. No hemos trabajado en un tipo de programa que hemos visto esto, que existe. Sí, sí, pero también debe existir en las panaderías y en las zapaterías. Sobre todo en las zapaterías. No, que mi tío es zapatero, por eso lo digo. Ah, vale, vale. Que no el gremio se lance en contra, sino que mi tío es zapatero de toda la vida en Salamanca. Y bueno, llámate, ahora la gente. ¿Cómo? No, no. Está claro que cuando tú estás en un sitio donde el ego y el dinero es a grandes proporciones muy grandes, todo es más... Es que se juega mucho dinero ahí, ¿no? Sí, hombre. Entonces, con Candela se hace el tonto, se va todo a la porra. Y es que estamos hablando, ¿no? Y al final la televisión es una excusa porque no dejas de reflejar este mundo de adicciones del que habla la serie, que no solo son adicciones a sustancias tóxicas, sino a muchas más cosas, a personas, a trabajos, etc. Ese mundo de adicciones es muy común. Es muy común al ser humano, no en general, sino que al final, en el fondo todos somos adictos a algo y tienes que verlo e intentar recuperarte de eso. Esa es la que estoy pensando, perdona, ¿eh? Antiguamente, cuando yo era más pequeña, ahora no lo ves tanto. O sea, en edad media. Sí, la gente que no se llevaba tanto, bueno, había muchos alcohólicos, desgraciadamente, pero las mujeres, que también las sabrían, pero muchas, muchas, muchas mujeres y niños iban con las uñas recomidas. Eso es una adicción también. Hombre, absolutamente. No, en serio. No, no, y un problema. Claro, que ahora no lo ves tanto. Que esconde un problema mental. Brutal, y que es lo mismo, es una adicción. Con las adicciones, claro. Y muchas amas de casa las veías, para nosotros era una cosa normal, pues es una adicción. Lo que pasa es que ahora conocemos otras adicciones, ¿no? Y lo de las uñas, cada vez menos gente con unas humidas, uñas comidas, es una reflexión, si lo quieres poner como titular. Ya no se ven uñas comidas. ¡Uñas! Uñas, ¿no? Uñas, que has dicho, niñas. Niñas, no, uñas. Pero que, 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 en silencio los corderos, ya no se ven niñas comidas, que vuelva Aníbal Lécter. O sea, pero no, no, uñas, 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 la sociedad de la uña. Va, por favor, no nos metamos en jardines. No, pero hay una cosa que decía Yolanda, que es cierto, que además, Uno Amanecer es una serie muy de mujeres, porque de hecho, y todas las mujeres tienen, pues probablemente tengan una cierta adicción, o emocional, o real, pero está ella, está la directora del programa, la directora del centro, está su madre, está su hija. Al final, a mí también me interesaba mucho hablar de problemas que, lo que dice Yolanda, es cierto, que durante mucho tiempo han estado como tapados y ocultos, y que, en cambio, hoy en día, sabemos que esos problemas le pasan a todo el mundo, a todo el mundo, pero sobre todo, probablemente, a las mujeres, obviamente. Porque hay mucha más presión, hay mucha más presión, en el fondo, tenéis vosotras mucha más presión. Pero también le dan, a la coca. No, no, los hombres le damos a lo que haga falta, pero por tontos, porque somos tontos. Pero vosotras lo dais por problemas, con sentido. Lo nuestro es un sinsentido, desde que el hombre es hombre, es un sinsentido. Titulares, el hombre es un sinsentido y ya no se comen uñas. A ver cómo ligamos esto. Sí, nos la planteamos, pero hubo un momento que pensamos que estaba bien poner algo de distancia, incluso para que el espectador no se confundiera. Y para que el espectador no cambiara el tono de la serie. Es que yo no soy adicta. No, y no es Candela Nieto, sobre todo, tiene otra realidad. Además, la realidad de Yolanda, que tenía cosas parecidas a la de su personaje, tiene una hija y tal, pero su madre, desgraciadamente, porque eso es verdad, falleció antes del rodaje. Entonces, yo tampoco quería llevar tanto eso como que el espectador lo viera como, ah, es una docuserie, te vas a otro género, a otro tono, un falso reality. Se han hecho muchas series donde los protagonistas se interpretan a sí mismos. Y yo no me sé interpretar a mí mismo. Claro, y ella también, es verdad que Yolanda lo decía, necesita un personaje. Y la grandeza de Yolanda es que hace unos personajes maravillosos. Entonces, hacer un personaje de ti mismo es muy complicado. De hecho, yo creo que muchas veces no funciona. Le pusimos un envoltorio real a Nigar Tiburu, La Terremoto, yo, pero a partir de ahí, lo demás era ficción. Era como coger un envoltorio real para crear ficción. Pero sobre todo, creo que la serie gana con Candela Nieto. Y no hubiera sido tan buena con Yolanda Ramos. Y que tampoco quiero... Y tengo una niña pequeña, ¿sabes? Y digan, esta, esta, que se droga. Exacto, que se hubiera acabado la serie y llegaría a su casa y sería lo mismo. No, 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 pero quiero decir que tampoco, que está guay, pero yo no sé si entenderían. No, es que ha contado su vida. Y, hombre, si me drogara mucho, mucho y estuviera en un centro de certificación, no me importa. Pero es que meterme, entre comillas, una cosa que no es mía. Imagínate algo de asesina haciendo de mi personaje, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No le hagas spoiler, que eso pasa en el 7. No. No es una ficción basada en hechos reales, sino podríamos hablar que es una realidad basada en hechos ficticios. Esto no sé si se acaba de entender, pero... No, no. Pero pon lo de las uñas. Pon lo de las uñas mejor. Lo de las niñas mejor. Ya no se comen uñas. Lo entenderán mejor. Sí, sí, totalmente. Lo entenderán mucho mejor. Sobre todo los que hacen manicuras. Pon pésame, me. No. Era con él, no lo de pésame. Pésame, me. No, era la primera entrevista. Sí, sí, era con él. Es que yo ya ahora...